Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta corona de dominó negra gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Punch Simulator Décimo, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás de ganártelo en la ruleta, cada minuto, te dan 2 giros. Cuenta con 150 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!